40 años sin Paquirri, el hombre que fue pionero en su divorcio con Carmina Ordóñez y enviudó a Pantoja. El 26 de septiembre de 1984 la plaza de toros de Pozo Blanco se vestía de luto tras la grave cornada que le infirió el toro avispado. Pozo Blanco. Avispado. Paquirri. Solo hacen falta tres palabras para que la memoria rebobine 40 años atrás para recordar al último gran mito del toreo, Francisco Rivera Paquirri. Aquella tarde en la localidad de Pozo Blanco, Córdoba, el torero más mediático del momento tras divorciarse de Carmina Ordóñez. Y casado con Isabel Pantoja, 68, salió al ruedo con José Cubero el Gillo falleció al año siguiente y Vicente Ruiz el Zoro, 62 años. El cuarto toro de nombre avispado, 420 kilos, marcado con el número 9 trajo Malfario. En uno de los pases, el torero gaditano sufrió una cornada en la que el pitón derecho penetró en el tercio superior de la pierna derecha del torero, perforando las venas ilíaca y safena, así como la arteria femoral. El público gritaba, sollozaba. Todo era muy confuso. Antonio Salmoral, cámara de TVE, lo grabó todo. A Paquirri se escuchó decir con un hilillo de voz, doctor, yo quiero hablar con usted o no me voy a quedar tranquilo. La cornada es fuerte. Tiene al menos dos trayectorias, una para acá y otra para allá. Abra todo lo que tenga que abrir, lo demás está en sus manos. Y tranquilo, doctor. Demostró una valentía inusitada. Se estaba desangrando y estaba consciente. Aún así, Paquirri tranquilizaba a su corrillo. Las malas condiciones de la enfermería de la Plaza de Toros provocó que le llevaran urgentemente al Hospital Reina Sofía de Córdoba, pero en el trayecto sufrió una insuficiencia respiratoria que derivó en un infarto. Le hicieron maniobras de reanimación, pero nada. En vista de que el centro hospitalario estaba todavía a una gran distancia, decidieron acudir al hospital militar, donde los facultativos no pudieron hacer nada para salvarle. Gracias por ver el video.